Pero la verdad estaba enfocada en el campo literario, pero cuando fui invitada a Guadalajara y conocí este proyecto de negocio, dije, esto hay que compartirlo con el mundo. Hace 20 años yo escuché una frase que me cambió la vida y me dije, la frase decía así, si tú encuentras una herramienta o un vehículo financiero que se vaya a convertir en una gran mega tendencia por la necesidad generada en los próximos 5, 10 o 15 años, y tú te montas en el vehículo que cubra esa necesidad 5, 10 o 15 años antes que eras millonario, y yo lo creí. Pues quiero decirles chicos que la mega tendencia más grande que viene sobre el planeta es la mega tendencia del bienestar y la salud, pero ya desde unas ciencias muy específicas como son la nutrigenómica y la nutracéutica, donde los seres humanos estamos entendiendo que nuestra salud y nuestro bienestar ya no hay nada allá afuera que nos pueda solucionar el asunto, sino que es de adentro hacia afuera y que solo activando nuestra propia biología podemos llegar a una excelente calidad de vida. Si ustedes miran hoy en televisión, toda la información está enfocada, activa tu sistema inmunológico, rejuvenece, el quidantiedad, el colágeno, y chicos, eso es lo que tenemos en esta compañía, la más poderosa tecnología, nanotecnología, en las líneas de salud que el ser humano está buscando desesperadamente, que en los próximos 10 años todo el consumo de la humanidad va a estar enfocado en esto, el bienestar, la antioxidación, el antienvejecimiento, sistema inmunológico poderoso, energía, y nosotros somos eso. Si este vehículo lo empezamos a desarrollar en este preciso instante, nuestro futuro financiero va a estar garantizado en los próximos años. Entonces, vamos a ver el plan de negocios tan maravilloso que tiene esta compañía y que al que definitivamente no pude decir no cuando estuve visitándolos y dije, vuelvo al mundo del network marketing, les cuento, suspendí mi carrera como escritora, yo iba para Frankfurt a representar como Vexera Colombia y me aplacé este proceso porque el momento que estamos viviendo, y quiero exhortarlos a generar un sentido de urgencia, el momento que está viviendo esta compañía no se vuelve a repetir. Se lo dice alguien con 20 años de experiencia en el network marketing, es momentum y hay que vivirlo. Primera cosa a resaltar, chicos, un punto, un dólar, y es real. Yo no había visto, por lo menos no en Latinoamérica, una compañía que hiciera esta homologación. La mayoría de las compañías en Latinoamérica se están pagando el punto a 50 centavos de dólar. Sabemos que la economía más poderosa está en la moneda fuerte y definitivamente, si nuestros ingresos los generamos en dólares, pues eso nos está dando una ventaja competitiva a nivel mundial. Esta ventaja, miren, yo nada más por esta situación, por este pequeño detalle, yo hubiera entrado con la compañía, pero eso solamente fue la punta del iceberg. Miren esto. Trabajamos el genoxidil, nuestro producto bandera, de manera homologada, no solamente en la calidad del producto y su composición, sino también a nivel financiero. El genoxidil, la membresía del negocio es completamente gratis, maravilloso. Todos los seres humanos podemos acceder a esto. Y el producto tiene un valor igual en todas partes del mundo, más o menos unos 75 dólares. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona. Y es tal vez una de las cosas que si uno la entiende a profundidad, se da cuenta que la compañía está enfocada en ayudar al ser humano común y sencillo como tú y como yo. Personas que no necesariamente nos tenemos que volver expertas en el trabajo de liderazgo o en las ventas para poder alcanzar un éxito en este negocio. La compañía se enfoca en la naturaleza humana. Chicos, el 100% de la humanidad es recomendado. Cuando a ti te gusta algo, lo recomiendas de 4 a 6 personas. Y cuando no te gusta, lo recomiendas de 11 a 17. Lo primero. Y lo segundo en la ley mercadológica es que todos los seres humanos consumimos algo. Y consumimos una o dos cosas. Nosotros no comemos 5 o 7 hamburguesas. Comemos una, comemos dos. Entonces, la compañía enfoca su plan de negocios en la ley mercadológica de la naturaleza humana. Primero, te pide que seas un consumidor del producto. Y para eso genera unos paquetes de negocios que el solo hecho de acceder a ellos una vez al mes te da el derecho a recibir todo el sistema de compensación que esta compañía ha generado para ti. El primer paquete es un paquete de dos productos. Dos productos en cualquiera de nuestras líneas. La línea antiedad, el lomcopil, el colágeno, nuestro extraordinario genoxidil, el C90, el café. Tú puedes armar tu combo con cualquiera de los productos, pero en paqueticos de dos o paqueticos de cinco. Sin embargo, aunque la compañía te dice consume una vez al mes, ella nos paga quincenalmente. Generando flujo de caja en los distribuidores iniciantes para que puedan permanecer en el negocio. Ustedes saben, chicos, que la mayor condición por que las personas no hacen redes de mercadeo es porque primero no saben hacerlos. Nosotros tenemos un sistema cuántico para formarte. Segundo, porque financieramente se asfixian. Si tú tienes un sistema bien pagado y que tienes tu flujo de caja quincenalmente, vas a poder permanecer mucho más tiempo en el negocio hasta que efectivamente lo hagas. Estos paqueticos son completamente aceptibles a nivel mundial. El paquético de dos vale 100 dólares en México, 110 dólares en Latinoamérica y 125 dólares en los países desarrollados que tienen la capacidad de compra. Quiero que miren esta compra o este consumo como el arriendo de tu negocio millonario. Chicos, si ustedes tienen un almacén de ropa que venden 10, 15 mil dólares al mes, pero el arriendo del local para poder tenerlo abierto y seguir reflejando esas utilidades te vale 110 dólares mensuales, tú pagas el arriendo, sí o no. Pues esto es igual. Este es un negocio de distribución internacional, una cadena de red internacional de distribuidores, consumidores, que para cobrar todos los beneficios financieros debemos consumir un paquético de dos mensualmente. O lo consumimos o lo distribuimos según nuestra necesidad. Tú vas a hacer plan de carrera con esta empresa, con cualquiera de los consumos, el de dos o el de cinco. No te obliga que sea el uno o el otro. El de dos es para consumidores. El de cinco es como en mi caso, que tengo una familia más grande, me gusta dar a mi papá, a mi mamá, y tengo un par de clientes que me gusta abastecer. Pero tú puedes hacer tu plan de carrera con cualquiera de los dos paquetes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay nicho de mercado. Cualquier ser humano puede desarrollar con toda eficacia este negocio. Vamos a hablar entonces ya de ganancias. La gente pregunta mucho, Liliana, ¿qué es lo que yo gano cuando compro mi paquete mensual? Chicos, salud. Y la oportunidad de tener tu negocio abierto para que puedas montar una cadena internacional y generar un plan de compensación extraordinario. ¿Qué más quieres? Ahora, si tú haces consumos adicionales a tu paquete principal, que se llaman excedentes, ya vas a tener un beneficio en tu segunda compra y en adelante dentro del mes calendario, dentro del mes de compra, que es un 25% en beneficio para ti, para que tengas eso, esa ganancia en la distribución. Estos se llaman códigos individuales. En Colombia apenas se están activando, todavía no los tenemos, pero a nivel mundial funciona y funcionan muy bien. O sea que beneficio financiero para el distribuidor viene después de la primera compra, del primer paquete, pero existe. Pero mira que la compañía con solo la compra inicial te permite acceder a todo el plan de compensación. El doctor Silvino nos comenta que la compañía distribuye más del 75% de sus utilidades. Yo llevo 20 años en el mundo de las redes, hice una sola compañía, he sido muy fiel, no soy brincona y cuido mucho mi Goodwill. Yo me jubilé exitosamente y simplemente esta es la segunda compañía que realizo, pero he sido una persona estudiosa, conozco el mercado. Les aseguro que la mayoría de las compañías de Network Marketing devuelve a sus distribuidores entre el 17 y el 25%. Esas son las normales. Las buenas y extraordinarias te devuelven entre el 40 y el 60, pero yo no había visto al sol de hoy una compañía que devolviera por encima del 75%. La verdad es que esta compañía está enfocada en darle una real oportunidad de crecimiento personal y financiero a las familias en el mundo, en especial en los mercados latinoamericanos que somos tan afectados por las condiciones económicas. Entonces vamos a empezar a mirar este plan cuidadosamente. Dos bonos muy importantes. El primero, bono de patrocinio. El mejor del mercado. Chicos, cuando yo entro a este negocio y consumo el producto, el impacto que el producto genera en mí, sí o sí me va a llevar a recomendarlo. Cuando yo vinculo a una persona conmigo al negocio, de manera inmediata la compañía me devuelve el 50% de la primera compra de la persona. Es el bono de patrocinio más alto en el mercado de redes de mercadeo. ¿A quién se lo pagan? A todos, a personas que tengan un solo directo, que tengan dos, tres, cuatro o cinco. Y aquí quiero hacer énfasis en una palabra que van a escuchar frecuentemente y que aspiro que todos la dejen como un fin en la mente para que la alcancen. Ser diamante. ¿Cómo les parece que la compañía, digamos que el único requisito para ampliar tu plan completamente es que llegues a tener cinco directos activos, así sea con el paquete de dos, en tu negocio? Y ese rango de diamante te va a dar una cantidad de beneficios que vas a ver más adelante. Pero el bono de patrocinio nos lo pagan a todos. A la persona que acabó de entrar y entró a su mamá, entró a su prima, a la persona que tiene dos, tres, cuatro o diez distribuidores. A todos nos pagan este bono. Chicos, este bono en Latinoamérica son 55 dólares. Ustedes saben que el salario mínimo en Colombia son 250 dólares y que tú, ingresando tus cinco personas en una quincena, te estás haciendo ese mínimo, ese mínimo que muchos seres humanos trabajan de ocho de la mañana a seis o siete de la noche. Nosotros lo trabajamos seis horitas a la semana compartiendo esta información y lo podemos hacer en quince días. Es un bono extraordinario. Realmente la compañía está haciendo una gran diferencia en el mercado, pero no se queda ahí. La compañía nos da otro beneficio en los ingresos nuevos del negocio con algo llamado bolo de liderazgo. Yo este sí no lo había visto. Aquí sí la compañía me sorprendió gratamente cuando lo logré entender. El bolo de liderazgo se refiere, ojo, aquí vamos a empezar a ver la importancia de ser diamante. Los diamantes son quienes reciben este bolo. El patrocinio lo recibimos todos, pero hay muchas cosas que son muy exclusivas para los diamantes. El bono de liderazgo es para diamantes. ¿Qué significa? Que si yo ingreso a una persona conmigo, recibo el cincuenta por ciento de su primera compra. Pero mi misión como líder, y por eso se llama así el bono, es ayudar a esa persona a entender la filosofía del negocio y que ella se le implique también en sus hijos y sus nietos. En ese sentido, la compañía entiende que mi labor de liderazgo tiene que ver con esos nuevos ingresos a la compañía y me lo paga a un dos por ciento de todo nuevo ingreso que haya en cinco niveles, si el paquete es de cinco, o a un espectacular cuatro por ciento, si el paquete es de dos. Y yo quiero que ustedes miren aquí esas letras que están escondidas porque la gente a veces no entiende la diferencia porque el paquete de cinco paga el dos y el de dos paga el cuatro. La compañía quiere bendecir nuestros países latinoamericanos que sabe que el paquete que más se va a mover por nuestra situación financiera es el de dos y quiere equiparar la ganancia con el de cinco. A mí esto me pareció precioso, la visión de servicio, la visión de impacto social y lo demuestra en cada pedazo de su plan. Avancemos. Tenemos entonces los bonos de inicio, patrocinio directo y patrocinio por liderazgo al dos y al cuatro por ciento. Este bono, chicos, ustedes no se imaginan el flujo de caja que hay. El mes pasado, quiero compartirles que yo llevo trabajando juiciosa por la compañía solo tres meses. Esta semana califiqué un rango llamado ratificado, creo que son cien personas y el mes pasado entraron unas cuarenta o cincuenta personas conmigo. Mi bono solo de liderazgo fue casi de doscientos cincuenta, trescientos dólares. Chicos, es un bono extraordinario. Cuando usted entiende el compromiso de ayudar a los demás a que se desenvuelvan en su negocio y se lo pagan también, vamos a hacer unos equipos de trabajo lindísimos y unos flujos de caja que no se imaginan. Vamos a mirar este bono y esta es la razón de ser de todo networker. Miren muchachos, tengo cincuenta y seis años, empecé mi vida financiera casi a los cuarenta, yo tengo una historia de vida que fue muy difícil cuando la bebí, pero hoy hoy ha sido un ejemplo para muchas personas. Mi primer libro se llama Drogas, mi otra vida. Yo tuve una historia en farmacodependencia muy dolorosa y después de venir de una familia muy bien de Medellín literalmente por esa mala decisión de vida que fueron casi quince años, yo lo perdí todo y acabé en la calle. Y de la calle me levanté después de una sanación que tuve en ese campo y que escribo ese primer libro, me levanté con un sistema de redes de mercadeo. Les cuento y les resumo. En el año 2004 dormí en la calle por última vez sentada en una banquetica de un centro comercial esperando que amaneciera y solamente con una petición en mi corazón para Dios, yo no le pedí que me volviera ni mis hijos, ni mi familia, ni mi plata, solo le pedí una oportunidad de reinsertarme a la sociedad con dignidad y esa oportunidad me la trajo la industria de las redes de mercadeo. A los cuatro años, año 2008, y lo puedes comprobar, varias revistas como Portafolio, Zoom, me reconocen el canal Hombres de Éxito como una de las mujeres mejor pagadas en Colombia. Entonces, chicos, sí se puede. Hoy a mis 56 años ya tengo dos jubilaciones por residuales, una con redes de mercadeo y la otra con libros, con la parte literaria. Mientras yo estoy aquí hablando contigo, por Amazon, mis libros, alguien está haciendo clic y comprándolo. Es un trabajo muy bien hecho una vez en la vida y que lo vas a cobrar para siempre. Las regalías, es un ingreso inmediato, es una pensión para el viejito que todos llevamos adentro y es un legado para nuestras familias porque cuando tú mueres, todo lo que hayas hecho aquí lo vas a heredar. Esos son las redes, eso es lo que queremos nosotros los líderes, promoverles a ustedes en visión. Construyan sus vidas financieras sobre roca, no trabajen como en la era microondas que todo lo queremos ya. Trabajen sobre un concepto que les va a dar dinero inmediato, que les va a dar una buena jubilación, pero que va a dejar un legado para sus familias porque estos negocios se heredan una y otra vez, dos y tres generaciones. Esto es una regalía. ¿Cómo nos pagan la regalía esta compañía? Increíble. Y vuelvo y les digo, para mí es un privilegio haber conocido esto iniciando el liderazgo en el mundo. Los que pegamos primero en estos negocios pegamos 17 veces. Se los digo, muchachos, aprovechen el momentum, momentum que estamos viviendo. La compañía nos paga una regalía completa del 10% 5 niveles. ¿De qué manera? Mira la belleza. Cuando tú eres rubí que tienes un solo directo contigo, te paga tu bono al 50% la primera vez y un 10% residual y vitalicio de la recompra de esa persona. Si esa persona se queda toda la vida consumiendo su paquetico, toda la vida tú lo vas a cobrar. Si tú vas ampliando tu visión y ya tienes dos patrocinados, se te abren dos niveles residuales. Muchachos, por Dios, hagan cuentas que dos niveles residuales en este negocio pueden tener 15 o 20 personas. Y estamos hablando que cada persona, en Colombia, cada persona te deja un promedio de 60 mil pesos. Eso es increíble. Esmeralda, tres personas activas, tres niveles de profundidad. Perla, cuatro personas activas, cuatro niveles de profundidad. Y nuevamente, el diamante. El diamante te paga los cinco niveles a un extraordinario 10% vitalicio y heredable. Para que entiendan un poco qué significa esto, y se los digo con todo el conocimiento de causa, las mejores compañías del mercado pagan entre el 2 y el 7% residual promedio en todos sus niveles. Yo tengo una organización de casi 5 mil personas en otra red y en promedio de toda la organización no recibo más del 5.5. Muchachos, aquí estamos hablando de un 10, pero ahí no para. Mírenme esto. Bono de excedentes. Les conté que cuando tú haces tu primera compra, si compras algo adicional en ese mes de calendario desde tu compra son unos excedentes. La persona que compra tiene un 25% de descuento inmediato el distribuidor, pero la línea ascendente en 5 niveles va a tener un excedente, un residuo al 5% sumado a su plan de regalías. Y no contentos con eso, viene otro bono extraordinario que se llama comercialización. Miren chicos, el de excedentes se lo pagan a todas las personas. Tenga una personita, tenga tres, o tenga cinco, y siendo diamante. Pero el bono de comercialización es exclusivo para diamantes. Por eso, vuelvo y le repito, entra a este negocio, inmediatamente sal a traer a tu organización de cinco a siete personas que se pidenicen para que tengas todo el beneficio completo. Un diamante recibe, además de todo lo que te he mencionado, un bono de comercialización de 5% a cinco niveles, lo que te deja un promedio residual casi al 15%. Chicos, el doble de lo que se paga en el mercado residualmente, estamos hablando entre 15 y 17 dólares por cada recompra de paquetico de dos en tu organización. Quiero que piensen en esto. Si yo tengo diez personas, me estoy ganando unos 150, 170 dólares. Si tengo cien personas, me estoy ganando mil setecientos, mil ochocientos dólares. Si tengo mil personas, me estoy ganando diecisiete mil dólares. Sin contar todos los otros beneficios anexos que hay, solo en sistema residual. Esto es algo, esto es algo extraordinario. Yo les dije que yo tengo una red de varios miles de personas y chicos, se los digo con la humildad, yo no me gano eso, no me lo gano. Gano bien, pero no me gano eso. De modo que esta compañía de verdad es para poner atención y acción, acción sobre la visión que Dios nos está dando. Por eso yo suspendí toda actividad porque chicos, yo me voy a hacer mi tercera jubilación en los próximos dos años. Voy a llegar a mis 60 como un lulo, eso sí se los garantizo, con salud interna y con juventud externa. Mírenme esta belleza, fuera como si no hubiera sido suficiente todo lo que les he contado, también hay un bono infinito para las personas que llegan al rango soñado de esta compañía, el diamante platino. Un diamante platino es alguien que tiene cinco directos activos y 500 personas en sus primeros cinco niveles. Cuando yo escuché eso, siendo una persona muy conocedora de planes de compensación, me acuerdo que le pregunté al ingeniero que tuve el privilegio de conocerlo en Guadalajara y yo le dije, ingeniero, eso es verdad, o sea, el platino se alcanza, no hay, no hay puntos de quiebre, no hay calificaciones de rangos, me dijo, no, son volúmenes, todos tenemos derecho a cobrarlo, me pareció la respuesta más simple, más sencilla, más natural, más humilde y más poderosa que yo haya escuchado en toda mi vida. A mí me quedó una deuda en el mundo del network marketing porque me faltó un rango para el platino, pero hoy gracias a esta linda familia yo creo que lo voy a ver antes de irme al otro plano. Diamante platino, cinco directos, 500 personas en los primeros cinco niveles, cuando una tabla de cinco por cinco te puede dar hasta 3,000 personas, pero con solo 500 te dan el máximo rango y además de todos los privilegios que gozarás con esta compañía de vehículo, de viajes, te van a dar un bono infinito, un bono pur de las ventas mundiales de la compañía divididos entre sus platinos al 2% según sus volúmenes. Yo hice por ahí un cálculo loco, un platino raso recién calificadito, solo el bono platino puede ser de 1,500 a 2,000 dólares adicionales a todo su plan de compensación. Chicos, en Colombia tenemos un refrán que dice si quieres más que te piquen paña, porque yo no había visto una compañía con un plan de negocios más generoso y más enfocado en la bendición del distribuidor que esta, adicionándole que esto lo hacemos a través del gremio del bienestar y la salud con unos productos que tienen un alcance y una capacidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que definitivamente no puedo creer que tantas bendiciones estén juntas. Chicos, hay muchas estrategias, hay cantidades de tips que podrían darles para desarrollar este negocio, pero les he dejado los dos o tres puntos más importantes a los que ustedes deben poner atención. traigan de cinco a siete personas rápidamente, con eso van a generar un flujo de caja que les va a permitir continuar en el negocio. Nunca dejen de pagar el arriendo de su negocio, son dos paquetitos, o los consumes o los distribuyes. Entrena a tus cinco o seis personas con el alma, trabaja con ellos, ayúdelos a duplicar y obtén el sistema residual de ganancias más poderoso del mercado y les auguro que en los próximos 15 a 18 meses de tu vida vas a tener una jubilación y un legado del que te vas a sentir plenamente orgulloso. Chicos, es día de tomar decisiones, somos lo que sembramos, nadie come de cosecha ajena, dedícate a sembrar en tu vida, construye en rocas, somos los gigantes de nuestros sueños y los enanos de nuestros miedos. Es hora de empezar a vencer esos paradigmas que no nos dejan avanzar, coger esta oportunidad con el corazón y con la mente, aprender a desarrollarla, conéctate al sistema, trabaja con el equipo, cree en las personas, pero sobre todo, amigo, cree en ti, porque sí se puede cambiar la vida. Yo soy la piedra en el zapato de las opciones de las personas, porque todas las cosas difíciles las he tenido que vivir, pero sí les puedo decir que un buen vehículo financiero, un buen equipo de trabajo y una creencia poderosa en ti y en tu creador te van a sacar adelante. De modo, chicos, que cuentan con nosotros, tienen todo un equipo para salir adelante. Licenciado, muy amable por este espacio, que Dios me los bendiga y muchos éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!